Vale, uff Full de pocho, ¿no? Bueno, selito, te toca agarreo Otra vez Solo leproso Vamos para allá Todo carbonado Poco doble S veo yo, ¿eh? Y poco triple S El peluca, tío El team peluca Que literalmente es una escoba, tío Es un plumero A ver A ver cómo va esto Vamos al lío Bueno Estoy subiendo en SS a Shard por evento Yo estoy subiendo otro Más que a David Vale, hambre Se murió ¿Qué pasa en B? Bueno, vamos rápido, en verdad Que claro, mete tres stacks de fuego Y no sé si es un acumulable o no Pero como sea acumulable entre los tres El bicho lo tiene contado También te digo Que por cierto Podrían poner aquí nueva al David Que no es que haganme mucho Pero Pero por lo menos Tío, pues deberían poner Eventos exclusivos de personajes, tío Para conseguir una skin del personaje, tío Que tenga que hacer misiones Y que dure una semana o lo que sea, tío Obligatoriamente Eso estaría guay Que no tiene por qué dar estadísticas No, pero coño Una skin Si quiero, ¿no? Estaría curioso De verdad Incógnito, muy bien La pena de esto, tío Que no se pueden desactivar las especiales, tío Si no ¿Te habrá dado? Me deja mil barros justo No me acuerdo cómo usar este man La normal, ¿no? Vaya Carga bastante poco la barra, ¿eh? Lo bueno que Al estar lejos No le suene dar el El rayo De la bolita Ah, está muertísimo No va como se nota el SS Literalmente My worst character Ah, vamos flying Literal, ¿eh? Muy fácil ¿Cómo funciona? Acumula llamitas Y que se ponga azul Cuando se te ilumine Boom ¿Tiene sus cartas? No Las tenía Pero las fusioné ¿Por qué? Porque un personaje que no uso Y igualmente Me pasé los hero ratings Sin sus cartas Así que La desbloqué Y fuera Por eso pego más También Por acumulación del burn También que fue Día de calentada Tenía las cartas De alguno Y digo Bueno ¿Qué más? Sí, pero también Por el SS El SS también se nota Quiero o no Algo más de estadística Te da Ya Vaya Ok 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 ¿Qué te pasa? Bueno, en verdad con el Zane va a ser un... Todo el rato... Y pegar. Y ya está. Un gameplay bastante estático, la verdad. No, tío. Va a ir andando como... ¿Te puede levantar? No, no, no. No, no, no. ¡El Kinchos! Indecible, ¿verdad? Sí. 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 Hola, ¿puedes tirar a la Montlady? Gracias. Recuerda que me da lo de la activa, tío. ¿Ya está? Seis minutitos y pico. Siete minutitos, vamos. Ni tan mal. ¿Ocelito? Cruza los deditos. Ahí está, ocelito. Te van a hacer pirimbolitos. Ojo. José te está... Te está relevado, ocelito. Te van a hacer pirimbolitos. Te van a hacer pirimbolitos. Lo decimos en el vídeo. Me va. €1, answered. Yo se te va a ver tanto.